Música Teledientes del canal TV Unidos, bienvenidos a este especial de lugares y personajes. En esta oportunidad, el equipo de producción se vino hasta el municipio de Nemocon para conocer más acerca de la Fundación Terra. Fundación que lleva este año proyectándose a diferentes estructuras y moviéndose por diferentes ámbitos sociales, ambientales y también ecológicos en este municipio y por qué no a futuro salgan de la jurisdicción del municipio de Nemocon. Nos vamos a entrevistar con Adriana Morales, con Michel y también con Don Álvaro que pues él lastimosamente no nos puede acompañar. Pero bueno, en fin, este es el especial de lugares y personajes con la Fundación Terra. Como lo dije anteriormente, me encuentro con Adriana Morales acá en el municipio de Nemocon quien es la presidenta de la Fundación Terra de este municipio que tiene pues diferentes proyectos que obviamente ya se han consolidado o que se van a consolidar en este municipio en pro de los ciudadanos de Nemocon. Adriana Morales, bienvenida a este especial de lugares y personajes y bueno, empecemos por qué crear o por qué hacer esta Fundación Terra. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, muy buenas tardes. Primero, darles las gracias por la invitación. La Fundación Terra nace de un sinnúmero de trabajos que veníamos realizando. Nace de la idea principal de mi hijo. Él es quien nos dice, bueno, creemos una fundación, tenemos la parte social, la parte cultural, la parte ambiental, entonces por qué no conformar todo y hacer una fundación. Por eso nace la Fundación Terra. Terra, por tierra y por todo lo que podemos hacer por ella. ¿Cuánto tiempo lleva la Fundación de Crea? La Fundación lleva muy poco realmente. Iniciamos desde febrero, aunque venimos trabajando tiempo atrás con muchos proyectos y procesos, pero realmente ya como legal, la legalización desde febrero. Y también que han contado con el apoyo, ¿no es cierto?, de la administración de Nemocon en cabeza de Julián. Bueno, realmente al principio fue un proyecto completamente independiente, sin ayudas de nadie, realmente. Después ya empezamos con todo lo que fue la parte ya de vincularnos a todos los proyectos del municipio y hoy en día estamos articulados con la alcaldía municipal, el hospital, comisaría, inspección y con la policía. Bueno, están vinculados con cada una de estas dependencias del municipio porque con cada una de ellas pues llevan un trabajo específico, ¿no es cierto? Entonces empecemos a desglosar qué trabajo llevan con cada una de estas entidades pues para que obviamente las personas que nos están viendo en los tres municipios que tenemos cobertura, no solo Sipaco, Guanemocon, sino también en redes sociales, pues que obviamente más adelante vamos a tener números de contacto para que los apoyen en especie o económicamente. Entonces, hablemos Adriana, por favor, de los proyectos que ustedes tienen con el hospital de Nemocon. Bueno, con el hospital de Nemocon lo que se ha hecho es la parte cultural y la parte recreación la maneja nuestro director cultural, Alvarito Murcia, quien es mi esposo. Él tiene toda la parte cultural, entonces trabaja en PROD y articulado con ellos siempre. En la parte ambiental la maneja mi hijo, que es Michel Andrés. Que más adelante lo vamos a tener aquí sentado, ¿no? Michel Andrés es ingeniero ambiental y maneja todo lo que es la parte ambiental y todo lo que son los procesos ambientales del municipio. Actualmente está como obedor del municipio en la parte ambiental. Trabajamos también con la parte de programa social, con comisaría de familia, también vinculados con el hospital, con la parte de trabajo social. Estamos con el maltrato intrafamiliar, con lo de niños, descapacitados, adulto mayor y con la parte ambiental también manejamos la parte de los animales. Sí, que es muy importante, ¿no es cierto? Muy importantísima. Pues ya que tocamos el tema ambiental de los animalitos, pues en días pasados el gobernador Nicolás García, ¿cierto? Pues lanzó una campaña porque ahora los cundinamarqueses lastimosamente están dejando, digámoslo así, botados los perritos en los límites de cada uno de los municipios. Entonces, ustedes, ¿cómo están manejando este tema acá en Nemocon? ¿Cómo han ayudado a los perritos? Bueno, estamos muy afortunados porque contamos también con la ayuda de muchos amigos veterinarios y amigos que tenemos en Nemocon, trabajamos también con la parte, ahorita vamos a hacer algo de la esterilización, que es el proyecto que tenemos próximo y lo que trabajamos todos los días es la parte de los comederos. Estos comederos los hacemos con productos reciclados, elaboramos los comederos, los sacamos en la mañana y en la tarde y recibimos donaciones de algunas personas pues para ayuda de las comidas porque pues no es fácil mantener muchos perros en el municipio o garricos, pero la idea es poder esterilizar y la idea es en un futuro poder tener un espacio donde mantenerlos o poder ayudar a fundaciones con el tema ambiental. Bueno, ¿y estos comederos son artesanales, son creados por ustedes mismos? Sí, la idea original de mi hijo lo que hizo fue coger unos envases de jabón, de jabón, lo que hizo fue adecuarlos, los arregló y los sacamos en las esquinas del parque, de la cuadra y ahí les colocamos comida y agüito. ¡Uy, vea qué chévere esta iniciativa! También vamos a dar próximamente un curso, pues él lo va a dar, de cómo se elaboran, cómo se hacen, para que los puedan también hacer en sus municipios. ¡Ay, vea qué chévere! Para que todos estemos pendientes. Más adelante pues lo vamos a tener a ver, pues para que nos hable de este tema, a ver qué materiales se necesitan para hacer un comederi, pues bueno, que nos dé esta primicia. ¿En qué otra línea la Fundación Terra? Por ejemplo, ustedes tienen, si mal no estoy, un programa social que ustedes reciben ropa, sí, ya usada, pero en buen estado, para dársela a niños, que pues obviamente les hace escasez esta ropa. Bueno, coméntenos por favor, Adriana. Bueno, ese es como el fuerte, digamos, de la parte social que tenemos. Lo que hacemos es recoger o recibir ropa. Nosotros lo que hacemos es lavarla, arreglarla. Esta ropa la hemos recogido de mi casa, de la casa de toda mi familia de Bogotá. Mi mamá también es la mamá terra, le decimos, porque nos ayuda a recoger ropa, nos ayudan a traerla. En la casa la arreglamos y ya sabemos de personas del municipio que realmente la necesitan y hacemos llegar esta ropa a las familias que la necesitan. En una población tan alta es muy difícil saber quién o no necesita, pero hemos contado con un buen, digamos, guías para saber en dónde hacer llegar. Eso se llama, bueno, como plantillas, como plantillas, filtrar información. Bueno, y como estamos articulados con la personería y con todos, entonces también nos ayudamos. Que necesita ropa alguien o que necesitan un mercado o que necesitan algo, entonces siempre estamos, tenemos un grupo de trabajo donde estamos siempre en contacto y así es como tenemos esta alianza. Ay, vea, chévere que se está moviendo por todos los ámbitos. Yo pensé que la fundación, pues obviamente el concepto de fundación es que es una casa y que tienen a personas refugiadas y todo este cuento, pero vea, se está moviendo por diferentes ámbitos aquí, tienen diferentes proyectos para el municipio de Nemocón, ¿cierto? Sí, hemos trabajado, el fuerte también ha sido el maltrato a las mujeres, nos hemos dado cuenta todo lo que está pasando con el tema del maltrato, entonces también hemos tratado de sacar videos, los mostramos en las páginas, estos videos han llegado pues a alcances pues increíbles, tenemos también toda la parte de lo que te decía social, la cultural y la ambiental, entonces como que es una fundación que está muy... Muy ligada a la comunidad. A todos, entonces ha sido increíble. Entonces somos bendecidos, es lo que te decía, porque pues siempre donde llegamos como que la fundación ya es muy reconocida. Bueno, hablando del tema cultural, ustedes también pues hacen bailes, ¿no es cierto? Hacen danza autóctona del país, pero eso va encargado también con don Álvaro, con su esposo, ¿cierto? Entonces pues en estos momentos lastimosamente no nos puede acompañar, porque tiene otros compromisos con la administración municipal. Entonces, Adriana, a todos los televidentes también un poquito de cómo la Fundación Terra se involucra a los bailes en cabeza de don Álvaro. Bueno, Álvaro es profesor de Inemocón ya hace más de 27 años, ha trabajado con Sopó, con Lenguasaque en Bogotá y está nuevamente con la alcaldía de Inemocón como en programa social. Álvaro dicta danza folclórica, danza moderna, danza rumba aeróbica, que también es como el fuerte de él. Ha sido pues campeón también, bicampeón de baile y pues siempre lo acompaño porque somos bicampeones de Torbellino en Santiva Norte, entonces la escuela de formación es muy grande porque también somos bailarines folclóricos, somos bailarines, entonces tenemos toda la estructura. O sea, aquí ya lo rompo, o sea que don Álvaro y Adriana son bicampeones de Torbellino. Sí, en Santiva Norte, Boyacá. ¿Este año y el año pasado? El año pasado con la Fundación Chiminigagua, porque lo que te he contado Alvarito el otro día, él es el fundador de la Fundación Chiminigagua, su alumno retomó el nombre y Mauricio, que era mi parejo de baile, entonces retomó, siguió con la Fundación Chiminigagua, pero Alvarito ha sido el profesor o el maestro de todos ellos, ha sido su profesor. O sea que ustedes tienen acá en Emocón casi todo lo cultural, la Fundación Chiminigagua y ahora la Fundación Terra. Son independientes, Chiminigagua es una fundación completamente independiente. Pero la creó don Álvaro. La creó, o sea, fue el fundador, pero el creador, el fundador de ella es Mauricio Trilleros, ya legalmente. Ah, listo, vamos pues, ahí, ahí, ya, ya, ya. Legalmente. De la Fundación Terra, ¿quién es? Alvarito Murcia. O sea, él, digámoslo, es el pionero. El pionero de Emocón en todo el tema. Vea, pues don Álvaro, pues en este tipo de pandemia, o sea, como estamos viviendo, él en Facebook estaba realizando unos videos de danza, bueno, no estaba, está realizando unos videos de danza, de folclor, de rumba, bueno, chévere, todo esto. ¿Por qué decidieron ustedes involucrar en el tema virtual, Adriana? Bueno, pues realmente era un afán que tenía Álvaro de que la gente como que siguiera con el proceso, uno, porque cuando él salió de la alcaldía el año pasado, como hombre, ¿qué hago? Me quedé sin trabajo. Decide crear su, sí, entonces él decide crear su academia de baile. Entonces él crea la academia de baile, pero pues pasa lo de la pandemia, entonces otra vez queda como, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero pues él es una persona que es muy activa y como que tampoco se puede quedar quieto, es un gestor cultural increíble. Entonces dijo, no, pues hagamos algo. Hablamos todos, siempre nos reunimos y dijimos, no, pues crear una clase virtual, la hacemos cada ocho días, de cinco y media a siete. A siete. De cinco y media a siete, entonces Alvarito dicta esta clase y ha sido, pues, a la gente le encanta. Es una clase que se la gozan, la disfrutan y les apasiona mucho. En redes sociales, los televidentes, ¿dónde pueden seguir estas clases virtuales? Fundación Terra, siempre cuando ingresan a Fundación Terra van a encontrar, porque no solamente dan las clases de Álvaro, no, también tenemos lo que te decía, los videos que constantemente estamos moviendo, dicta, mi hijo dicta talleres de cómo se hace jabón, cómo se hacen otras cosas, aprovechando toda su ingeniería. O sea, es una familia emprendedora. Somos todos emprendedores. Mi hermana Andrea, pues, que es nuestra subdirectora, ella también está con toda la parte turística, es guía turística, entonces todo el equipo se mueve en prop de ayudar a toda la comunidad. Ay, vea, qué chévere esto de la Fundación Terra. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? Ya ahorita hablamos de proyecciones porque ya estoy terminando este primer bloque con Adriana, pero íbamos con el hijo, ¿no es cierto? Para que nos hable un poco más del tema ambiental que también preocupa aquí a los nemoconenses. Adriana, para ir finalizando, ¿qué proyecciones tienen ustedes? Ya estamos pasando un poquito de la pandemia, que se meto este cuento para el próximo año. Y bueno, ¿cuál es la visión y la misión de la Fundación Terra para, no solo con Nemocon, sino también para llegar a municipios a la edad? Bueno, yo creo que la proyección más grande que tenemos es poder darle continuidad a la Fundación, no que es simplemente por lo que pasó, sino que podamos seguir adelante, continuar con este proceso tan bonito que iniciamos, sacar nuestros proyectos adelante, porque tenemos como afinidad es terminar lo que nos propusimos, cada uno también realizarse profesionalmente en lo que está haciendo dentro de la Fundación. Ana María Tarazona como nuestra gestora social, trabajadora social, Andrea Morales, para que ella también pueda seguir con todo su plan turístico, con toda la parte administrativa, Michel Andrés Garzón en todo lo que es la parte ambiental, que pueda ejecutar todos los proyectos que tiene ambientales, que son como el sembratón, todo lo que él tiene planeado ahorita con lo de las torres y todo el proceso de la veeduría. Álvaro con toda la parte cultural, que creo que es muy importante seguir gestionando y ayudando a todos los habitantes de Nemocon. Y desde mi punto de vista, yo soy la persona que estoy como encima de todos, ahí siempre estoy como aquí falta. Como la organizadora. Dicen que si en una casa hace falta la mujer, vea, va al piso. Y también, importantísimo en la Fundación, los voluntarios. Los voluntarios para nosotros son muy importantes, entonces también estamos muy agradecidos con ellos, tenemos un equipo de voluntarios que increíblemente se han también vinculado a nosotros, de Bogotá, ya tenemos de Bogotá, de varios lados y lo que queremos es poder darle continuidad a todos los proyectos que tenemos aquí en Nemocon y fuera de Nemocon. Adriana, para ir finalizando, ya nos dijiste las redes sociales, Fundación Terra en Facebook, números de teléfono, por ejemplo, para los voluntarios, personas que, bueno, que no quieran hacer parte de la Fundación, listo, pero que sí quieran donar en espera, si es cierto mercado, ropa, implementos para los perritos, para los comederos, concentrado para los perritos, números de contacto de ustedes, pues para que todas las personas interesadas y que nos están viendo, pues solamente se contacten y, ¡pin!, lleguen ahí. Perfecto, mi número telefónico es 314-269-6639, el de Albarito Murcia es 310-275-9728, ya mi hijo les dará su número telefónico, estamos a cualquier hora disponibles, también quiero recordarles que hay una línea súper importante en Nemocon, de lo del maltrato, es una línea que funciona solamente en Nemocon, pueden llamar las 24 horas, este teléfono se rota, comisaría de familia, policía nacional, y siempre van a atender las llamadas, para cuando hay algún caso de emergencia, en contra del maltrato. Bueno, pues ya terminamos este primer bloque con Adriana y vamos a continuar con su hijo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias. Continuamos en este especial de lugares y personajes y ahora me acompaña Michel Garzón, quien es, bueno, el hijo de Adriana y de Don Álvaro, de la Fundación Terra, él también pues hace parte, como lo dijo la mamá anteriormente, de esta fundación, y es uno de los líderes, acá del municipio ambientalista, ¿cierto Michel? Anteriormente en el informativo, de Unir Noticias, pues lo habíamos tenido en una nota, en la avenida Patio Bonito, porque él es uno de los veedores, para este proyecto, de torres de alta tensión, que muy seguramente va a pasar por este municipio. Michel, bienvenido a este especial de lugares y personajes, y bueno. Muchas gracias. Coméntele a todos, a todos nuestros televidentes, que nos están viendo en este especial, por qué involucrarse con esta fundación, en la parte ambiental. Bueno, como ya lo decía mi madre, hemos sido siempre muy emprendedores, entonces, yo tengo una empresa, hace cuatro años, de ingeniería ambiental, se llama Terra, entonces, es un holding empresarial, y de ahí, como tuvimos la necesidad, de arrancar con una fundación, entonces, queríamos crear una fundación diferente, como lo habíamos dicho, porque la fundación siempre es allá, esta gente, sí, una casita, y, exacto, entonces, nuestra fundación tiene un enfoque socioambiental, cultural, ese es nuestro enfoque, donde queremos, no solo tener un nombre, sino crear un impacto en la sociedad, entonces, desde la parte ambiental, yo trato de, de, tener como ese impacto social, y tener la educación, y darle esa educación ambiental, a las personas del municipio, y a nivel nacional. Bueno, ya que lo tenemos aquí, aprovechemos, que es un experto en el ambiente, este proyecto de torres de alta tensión, Michel, muy seguramente afectará, a todos los habitantes de Nemocon, de la parte de las veredas, ¿no es cierto? sobre todo. Ustedes desde esta fundación, que toca pues diferentes ámbitos, diferentes líneas, pero especialmente, y hablando con usted ambiental, ¿cómo ve primero que todo, este proyecto? Y bueno, personalmente, ¿qué es lo que le preocupa, de este proyecto? Bueno, si es, es un proyecto muy grande, es un proyecto que viene a nivel nacional, nuestras, nosotros en nuestro municipio, tenemos aprobados por licencia ambiental, 83 torres, que pasan, en ocho de nuestras veredas, esto afecta, no solamente la parte ambiental, sino la parte social, ya que, estos proyectos, no pagan, digamos un terreno, sino lo que hacen, son pagar, por donde pasan las líneas, ¿sí? Esos proyectos, van a generar, en un futuro, algunos, riesgos médicos, para las personas, ¿sí? Básicamente, no pasa aquí, por el centro de Nemocon, sino por las veredas, entonces, lo que hacemos nosotros, como una abeduría ambiental, que también se asocia a la fundación, es que, la fundación Terra, está dando unos estudios técnicos, para poder cumplir, con las necesidades de, pues de, decirle a la empresa Energías de Bogotá, que por lo menos, entreguen unos estudios técnicos, más completos, ¿más estructurados, por decirlo así? Sí, porque Nemocon, es un, digámoslo así, tiene un factor arqueológico, muy importante, y, no se ha tenido muy en cuenta, a la hora de tomar decisiones, y tenemos plantas, endémicas, que solo se dan acá, en Nemocon, y eso tampoco, como que no ha tenido, como ese impacto, y pues nosotros, queremos recalcar eso. Bueno, ¿por qué involucrar el ambiente, a la fundación Terra? Yo creo que, bueno, como lo dice, desde la misma constitución política, todas las personas, tenemos derecho, a tener un ambiente sano, entonces, eso queremos nosotros, ¿por qué involucrar a la fundación? Tenemos un programa, muy chévere, que se llama Eco Hogares, queremos enseñarle a las personas, por lo menos, a que hagan su jabón, de una manera artesanal, a través del aceite usado, en la cocina. Ah, ¿y si se puede? Sí, si se puede. ¿Y nos puede dar una explicación, ahí rápida, o es muy demorado? No, lo que se hace con el jabón, es, se filtra, o sea, se limpia después. ¿El aceite? Sí, el aceite de cocina, usado, usado de cocina. Entonces, después de usado, se puede filtrar en un colador. Sí, para que deje ahí los granulitos, y todo eso. Exacto. Luego de eso, lo que se puede hacer con este, es mezclarlo con soda, soda cáustica. Sí. se puede aplicar, digamos, aceites esenciales, para el aroma, la limpieza, y adicionalmente, o esencias, pero es muy bueno utilizar los aceites esenciales. Y estos se llaman, jabones curados, que se dejan más o menos por 15, 20 días, para que el pH se nivele. Y ahí ya se tiene jabón para lavar los pisos, para lavar la ropa, para lavar la losa. O sea, para el cuerpo no sirve. No, pues en realidad no sería tan bueno, por la soda. Sí, pero sí sería bueno para el aseo de la casa. Listo. Y por ejemplo, yo tengo aceite usado en una botella. Sí, lo cuelo en una olleta, en una olla, tin, tin, tin. Y en esa olla le pongo esencias. Sí, esencias o aceites esenciales. Y digamos, un ejemplo, si yo voy a preparar un litro de jabón, sí, le coloco 200 gramos de soda cáustica. Y revuelo. Ah, ok. O sea, con un litro de aceite, 200 gramos de soda cáustica, y 10 goticas de un aceite esencial. De un aceite esencial. Y por, bueno, eso se deja en la misma olleta o se puede poner en otros... En moldecitos, o digamos, en los mismos frascos de jabón, con los que se lava la losa, se vuelve y se hace ahí, y se deja en la nevera. Ah, ¿verdad es sencillo? Sí. Yo tengo como 5 botellas de aceite usado en la casa, ¿no? Sí, no es complicado, y pues es una manera de poder rehusar como los recursos que tenemos. Ay, tan chévere. Bueno, vea, y Eco Hogares, ¿por qué generar esta parte o este proyecto de la Fundación Terra Eco Hogares? Porque viene el proyecto más grande, que es a nivel nacional. Nosotros hemos diseñado unos equipos a través de la energía solar y de la energía de la limpieza del agua, para a través de los Eco Hogares tener los recursos para poder llevar estos equipos a comunidades más afectadas. Sí. Hace algunos años pude hacer un proyecto en el Chocó, donde pudimos llevar luz a algunas comunidades, y eso lo queremos hacer con la Fundación. Ah, vea, chévere estas iniciativas que desde la Fundación Terra aquí en Nemocón se están implementando. Michelle, ya para ir finalizando, Sumami, no se sabe su número telefónico para todas las personas que están interesadas en obtener más información y en colaborarle a todos ustedes de esta fundación, que pues solamente están en pro de lo social, de lo ambiental y de lo turístico de este bello municipio, acá del departamento de Cundinamarca. Por favor, redes sociales, suyas y también números telefónicos para todas las personas que quieren pues solamente ayudarles a ustedes. Claro, bueno, mi número es 300-359-1731, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook estamos como Fundación Terra y en Instagram estamos como Fundación-Alpiso Terra 2, ¿sí? Sí. o si no, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es fundación arroba terra pero sin la E, o sea, T-R-R-A Ah, ok, sí. holding.com Ah, listo, vea pues, entonces, ahorita, perdón. No, tranquilo, ahorita nuestra fundación al ser una fundación sin ánimo de lucros estamos buscando algunos fondos, estamos haciendo algunas rifas y buscando fondos para que puedan ahí seguirnos por las redes sociales. Fundación Terra en Facebook y ya también nos dieron los números de contacto que pues mientras voy hablando los vamos a pasar nuevamente aquí en los banners de este especial de lugares y personajes. A Michelle, muchas gracias, a Adriana también y a don Álvaro que lastimosamente no nos pudo acompañar por otros compromisos con la administración municipal de Nemocon. Les damos las gracias por estar acá en este especial de lugares y personajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!